Bueno, hace bastante que no veníamos con las clases estos webinars, así que ha pedido como para no saturar demasiado la información. Sabemos que abunda la información y nuestra idea es siempre poder dar conocimiento de calidad y que sea algo que a ustedes les pueda servir y les sume a la profesión. Eso es un poco la idea de hacer estos encuentros, estos webinars, para que no nos perdamos, para que sigamos conectados. Y bueno, charlando un poco con Germán, él me estaba comentando que es un tema esto del suero zonizado y que a veces quizás parece algo sencillo, pero no lo es, porque se ve que hay muchas dudas con el tema de los sueros zonizados, con el tema de cómo administrar las dosis, dependiendo de la patología, bueno, cada caso en particular. Entonces, considerando esto y viendo que Germán, tenemos la fortuna de que él investiga muchísimo, siempre me comenta que está, digamos, a la vanguardia de lo que es el ozono, sabemos que hay mucho sobre ozono dando vuelta, y lo bueno y positivo de Germán es que tenemos un filtro y él, muy criterioso, se ocupa de leer, de investigar, de estar ahí buscando para que no sea, para después bajárselo a ustedes de una manera más sencilla y filtrada por un profesional como es Germán, que muchos conocemos, que hicieron el curso y sabemos que con la seriedad con la que se toma este tema del ozono, que tan hablado está siendo últimamente. Así que no quiero hacer mucho más preámbulo, a los que ya conocemos, bueno, gracias por participar, a los nuevos bienvenidos, y bueno, Germán, cuando quieras, si querés, ya está grabando, yo sigo acá admitiendo, podés comenzar con la clase o como quieras iniciarlo. Sí, 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 ahora empezamos a hablar del tema que es bastante complejo, pero en la medida que fue pasando el tiempo, fui modificando y fui simplificándolo, y a mí lo que me gustaría, antes de que me vaya por las ramas, yo me doy un PowerPoint porque después me pongo a hablar y no paro y me termino hablando de cualquier cosa. Antes que me olvide, Sola armó un grupo en Facebook para que ya, como hay 12 grupos, o sea, 12, ya vamos por el curso número 12, más de 800 golega lo hicieron, hay 4 cursos de presenciales, entonces la idea es en Facebook tratar de crear un grupo donde todos podemos interactuar mejor y pasar todas las experiencias, porque yo lo que trato de leer dentro de mis posibilidades que son los éxitos, los aciertos, algunos fracasos que me comentan, cosas que no andan, entonces trato de filtrar todo eso. Y la verdad que voy llenando el disco duro de forma muy rápida, porque me llega mucha información de las experiencias de los colegas, es unida y vuelta, a lo cual, por ejemplo, hoy al final, si tienen ganas, guardé un par de videos, de otros colegas, no solamente de lo que haya hecho yo, sino de otros éxitos que han tenido colegas, para que ustedes tengan una idea de la herramienta que estamos teniendo acá con el ozono, muchos ya tienen realmente, están re contentos, o sea, están fascinados con el ozono, me llega a diario, eso, por suerte, no es algo que me haya pasado a mí, no soy el único fanático. Lo que es importante es, en la medida que va creciendo, es organizarse, y yo ya la charla de hoy, no solamente vamos a hablar del tema de dosis, de varias cosas que me enteré de los rusos, que la verdad hay mucho, mucho trabajo, mucho trabajo, siempre se hablaban de las escuelas de dosis altas, y claro, el tema que a los rusos quien los traduce, ahora quizás con la inteligencia artificial, o que va tomando cada vez más caudal el tema de información con respecto al ozono, se están empezando a aparecer cosas, se están empezando a modificar cosas, entonces yo lo que voy a tratar de plasmar, es como para que ustedes interpreten esto, ver que de qué forma práctica pueden manejar el suero como para mantenerlo armado, y bueno, y las variantes, o pequeñas perlitas que estoy encontrando, y que las anoté acá, todas en el PowerPoint, para no olvidarme. Así que voy a compartir pantalla, para ir haciéndolo rápido, sé que trabajaron todo el día, están cansados, y yo, hablando mucho, no ayudo. A ver, compartir pantalla. El tema de los grupos de Facebook, se lo voy a mandar como hicimos, se lo vamos a mandar como hicimos por mail, que es la vía de comunicación más rápida, y más eficaz, así que eso no se preocupen, y la idea es tener un grupo donde se suban casos, y que todos puedan compartir y demás, así que eso no se preocupen. Ajá. Acá está, ve, voy aprendiendo un poquito, ¿no? De a poco me voy avivando con el tema del PowerPoint. Bueno, manejo de sueros y dosis, es un temita, ¿no? Acá hay un par de cositas, que las grabé, es una escuela, fundamentalmente es una escuela, la escuela rusa, acá anoté algunos, el doctor Novgorod, el doctor Gustov, que hizo muchos trabajos en neuro, y hay varios más, con nombres muy difíciles, que para no ser largo esto, no los puse, pero que laburaron un montón. Siempre fue una escuela muy atacada, la barreaban, ¿por qué no? Que son, que generan hipocloritos, que producen flevitis, y todo ese tipo de cosas, con respecto a la solución salida osomisada, isotónica. Pero resulta que los rusos tienen más de 35.000 trabajos, 35.000 trabajos, con estudios preclínicos y clínicos, lamentablemente, todo el ruso, y de ahí la dificultad, la discusión, y que no se lea, y también que generó malas interpretaciones, porque muchos meten el gas directo en vena, y eso está mal, no hay ningún trabajo probado, no hay ninguna cosa que lo avale, esto lo dice la doctora Schwarz, que a su vez, es la doctora, que tiene, que trabaja, es una de las organizadoras, de las reuniones de Madrid, que hacen cada cinco años, la que hicieron en el 10, en el 15, en el 20, ahora van a hacer la de 25, y que son de dosis altas, pero que ellos mismos van, van diciendo y aceptando todo el trabajo que han hecho los rusos. A su vez, en el libro de ella, justamente menciona que los que supuestamente eran el efecto placebo, ¿sí? Por parte de las... de los... de que no valía, que no servía, que las dosis bajas no alcanzan para nada, y todo ese tipo, bueno, los que hacen este efecto placebo, demostraron, antes que la automoterapia mayor, la activación del factor nuclear eritróide 2, es el factor este que activa un montón de cosas benéficas, el NRF2, que son los factores de transcripción que van al núcleo y generan una respuesta por parte del genoma, la activación de este factor por la acción de la solución saturada de oxígeno, el SSO3, esto lo menciona la doctora Schwarz en el 2017, y en esto, no solamente lo hacen los rusos, lo informan los rusos, los chinos, los ucranianos y los coreanos. Así que, o si esto, ¿cuándo pasó? Bueno, ellos determinan que pueden, con dosis bajas, activar antes que con la automoterapia mayor, activan ese factor. Por otro lado, una nota así de color, como para que también se den una idea, es, en el año 95, el padre de la zoonoterapia moderna, que falleció hace poquito, lo que dice el doctor Bossi, fue invitado a San Petersburgo al segundo simposio de zoonoterapia de Oriente, y él no podía creer la difusión que tenía la solución salina ozonizada en Rusia, cómo todos los hospitales trabajaban, cómo había más de 3.500 ozonoterapeutas, y cómo vio que se utilizaba de una forma muy común y natural en todos los hospitales, y en un montón de especialidades. De ahí, que después de eso, él mismo, que era crítico de las dosis bajas, escribió una carta, pidiendo disculpas, y diciendo, terminando el remate de la carta, decía, ojalá Oriente pueda ayudar a Occidente a implementar el ozono como lo usan ellos en forma masiva. Él siendo el padre de la zoonoterapia en Occidente, le costaba mucho poder desarrollarla, mientras que en Rusia se utilizaba de una forma muy común, pasa lo mismo en Cuba, pero con las dosis altas, pero teníamos en el otra punta a los rusos con las dosis bajas, y sobre todo, el desarrollo que le dan a los sueros. Por otro lado, para que tengan una idea, hay un montón de ventajas, un montón de ventajas que tiene el suero. Primero, y es lo que vio, ¿no? Es mucho más práctico para preparar, es mucho más fácil, mucho más sencillo, los costos son muchísimo menores que hacer automoterapia mayor, tenemos mucho menos materiales, a su vez, mucha menos mano de obra, porque nosotros en veterinaria, generalmente, tenemos que tener un ayudante, si no se nos complica, perdemos mucho tiempo, en cambio, es mucho más rápido, mucho más fácil, y mucho más económico utilizar sueros que andar haciendo automoterapia mayor. Se evitan las complicaciones, por otro lado, trabajar con la sangre, ni hablar en humanos, ¿sí? Con todos los riesgos que hay, pero que hoy en veterinaria, con el tema de los hemoparásitos, se ha complicado mucho, no es fácil conseguir sangre, y que no esté contaminada, y que no esté testeada. Entonces, es algo que realmente toma cada vez más valor, pero, esto que leí justamente en un libro que la doctora George en el año 2016, dice que tiene mucha mayor poder de expansión, porque el suero salino isotónico es un expansor de la sangre. Entonces, tiene mayor poder de expansión en la sangre que la automoterapia mayor, ¿por qué? La automoterapia mayor solamente se combina con la sangre, se pone bien roja, pero queda ahí, porque se combinó todo ahí. Pero solo sabemos que se va a combinar con lo que tenemos presente en frente, eso es lo que va a pasar con el ozono. Está en frente y se combina con todo lo que tiene en frente. Bueno, vos lo pones en una bolsa de sangre, se te combina todo lo que pusiste en la bolsa de sangre, los glóbulos rojos se ponen a rojo, se ponen hermosos, pero queda ahí. En cambio, con el suero, vos lográs llegar, dicen, desde 3 a 5 litros de sangre por cómo se difunde el suero en todo el torrente sanguíneo, tiene mayor posibilidad de expansión. Y la frase que a mí me quedó de la doctora Schwartz, te digo, hace dosis altas, dice, quizás sea el punto crucial de la eficacia del método ruso. Hacen muchos menos sueros y logran un efecto similar o mejor que con la automoterapia. Así que eso me llamó la atención y no lo tenía, lo tiro como novedad ahora. Aparte, bueno, lo podemos utilizar para muchas más especialidades se utiliza en Rusia, en un montón de especialidades y también en todo el mundo, ahora se está utilizando por todos lados porque cada vez tiene más difusión, cada vez hay más locura. El otro día Sol me mandó una valijita que ozoniza y hoy esto, la verdad que cada vez con el tema como el ozono está de moda hay que filtrar qué sirve y qué no sirve, qué es verso, qué no es verso. Así que hay que tratar de que no lo ensucien porque la idea es tratar de ensuciarlo el ozono, es así. Pero bueno, se utiliza en muchísimas especialidades, a su vez el consumo de oxígeno es mucho más controlado cuando hacemos suero y ahora cuando veamos las variantes que es la que yo ahora estoy modificando. Dentro de las formas de utilizar lo que yo antes hacía era armarlo en forma continua, armaba el aparatito y lo estaba ozonizando y mientras iba pasando con el riesgo de que no se siempre controlarlo para que no quede pasando más en un principio que yo tenía un equipo de dosis baja con un flujo de un litro por minuto llega a pasar un litro por minuto al torrente sanguíneo y no tenía más suero y te quedaste como le pasó lamentablemente a una colega con el perro muerto en 10 segundos es así por una embolia gaseosa. En cambio el método discontinuo cada vez que es lo que yo uso prácticamente hora y lo que para mí y es la escuela rusa la escuela rusa ellos no hacen dosis continuas ellos preparan el suero y lo aplican entonces se liberan de un montón de cosas ellos dicen que el suero mantiene una saturación sabemos que se satura el 25% pero esa saturación la mantiene por 30 minutos y lo pasan en un goteo rápido lo pasan entre 80 y 120 gotas por minuto y no pasa absolutamente nada yo he utilizado en pacientes deshidratados goteos altos y la verdad que tampoco pasó nada hay que tener mucho cuidado en los cardiópatas que no se sobrecarguen las cámaras pero en los demás se puede pasar y si no y si se tarda yo mostré en los cursos como hago para reforzar con gerinda vos lo podés poner en la máquina o lo podés poner a zonizar de vuelta por un lado también al no estar conectado en forma continua vos lo hacés borbotear lo podés tener en una sala aparte lo cual no tenés que andar fumándote el ozono que se libera si llegara a haber una pérdida por otro lado vos evitás justamente es el tema de la embolia gaseosa porque vos ya lo sacaste del equipo tenés el suero zonizado y lo llevás y liberás la máquina para otros usos vos podés usar la máquina en otra cosa el tema es organizarse pero vos hiciste el suero y mientras vos lo pasaste al perro que lo tenés en la camilla o lo tenés en una jaula de internación te queda la máquina libre para si querés hacer una parada o si querés hacer otra cosa entonces le das mucho mayor utilidad y eficiencia al equipo poder trasladarlo del suero a jaula de internación camilla de trabajo o también a campo cuando estás en un lugar seguro y lo aplicás en el box lo podés usar lo que no podés y ya me lo preguntaron 20 veces es trasladar los sueros los sueros no se pueden trasladar porque si lo vas a enfriar cuando vos no lo podés pasar frío al paciente lo tenés que calentar y cuando lo calentaste te quedaste sin o sono entonces esto sirve y es muy práctico para tenerlo si vos estás en el campo y querés pasar y bueno solizaste ese suero lo llevaste a pasar menos a 30 minutos o estás en la veterinaria y lo pasás en la jaula y siempre tenés el equipo libre y a su vez a su vez podés vas a saber que lo vas a poner durante 10 minutos ahora vamos a la otra diapositiva y vas a poder controlar mucho más el gasto de oxígeno entonces esos son los métodos el método continuo que se puede hacer se supone que está más estable porque está todo el tiempo sonizando el 75% excelente se va a ir al destructor de azono y el 25% está saturado y que más de eso no se va a saturar hablan del 22 al 25 pero para la cuenta decimos 25 y con respecto al discontinuo haces lo mismo lo único que lo sacaste lo llevaste y lo pasaste listo entonces tiene un montón de ventajas y muchos menos riesgos hay una técnica que lo quiero comentar a modo de que bueno lo leí y ahora sacaron hace un par de años en el 2023 la doctora Schwartz le dio una una especie de de borboteador de cristal que se puede esterilizar ahí pones el ozono que vas a utilizar generalmente tiene para 250 o para 500 mililitros pero eso es para uso humano donde hace genera micro burbujas o nano burbujas las moléculas de ozono se adhieren siempre a la superficie de la burbuja y genera una saturación más rápida y supuestamente dura más en el tiempo y supuestamente con 5 minutos vos ya tenés el suero preparado lo que pasa es que eso es para medicina humana o se está utilizando mucho en odontología porque sabemos que el suero zonizado es mucho más eficiente que la clorexidina que para ellos es el patrón de los antisépticos para la boca bueno con el ozono disminuye muchísimo más la placa bacteriana y si hacen esto generalmente los resultados que obtienen dicen que son impresionantes pero todavía yo lo aviso en algún momento o alguien tiene plata lo quiere comprar lo quiere usar pero bueno existe donde se prepara bueno generalmente tenemos frascos de vidrio o los sueros plásticos aprobados por FDA la federación americana o por la comunidad europea que tengan libres de estalatos la verdad en veterinario hacemos lo que podemos yo creo que están libres los de reduxosef y todo eso debe estar yo la verdad que no no me he fijado en lo mismo que no que sí porque son de venta masiva y eso es una regla internacional solamente se utiliza solución salina isotónica las otras cosas no son isotónicas la glucosa genera aldeídos yo en un primer momento lo utilicé pero aparte no es isotónica y no lo puedes utilizar endovenoso porque si no es isotónico es el homeoemólisis lo mismo pasa con el agua bidestilada no lo vas a pasar y menos endovenoso lo puedes utilizar para la baja pero lo único que se utiliza endovenoso solución salina isotónica no utilizan otra cosa y no se le puede agregar nada al suero nada de ponerle vitamina nada de ponerle nada nada porque el ozono lo altera y no sabes que que termina entonces no se le pone nada querés pasarle después otras cosas pasársela después antes o después pero en ese sallé de suero no pones nada solución salina isotónica el borboteo que yo aconsejo mínimo son 10 minutos ¿por qué digo 10 minutos? porque los primeros 5 se van a combinar con el cloro con el sodio y todas las cosas y después va a quedar libre y tenemos 5 minutos más que generalmente se llega a una buena concentración que nosotros queremos y hay que pasarlo dentro de los 30 minutos si se pasa más tiempo lo podés reforzar como para que no baje tanto la concentración que lo hago con una jeringa de 60 o lo puedo volver a conectar a la máquina si es que quiero o algún problema siempre en el caso de los que quieran hacerlo en forma continua pueden agarrar siempre hay que dejar 50 mililitros de margen de seguridad acuérdense de sacar un poco de suero para cuando empieza a que no se hinche demasiado la bolsa si es así ahora vamos a ver un par de planes B como para que eso no suceda obviamente una gran ventaja aquellos equipos que tengan timer yo por ejemplo el equipo de dosis intermedia tiene timer lo cual yo agarro me voy a hacer otra cosa deje el suelo 10 minutos entonces no voy a estar gastando oxígeno al cuete me lo tengo ya estandarizado 10 minutos a tal concentración ya tengo el suelo preparado y mientras hice otra cosa así que eso está muy bueno y uno se te podés liberar para trabajar y lo importante es que todo esto lo vayamos organizando porque con el ozono cada vez tenés un paciente pero se vuelve y se te junta con otro tenés dos cuando te quieres acordar yo las últimas veces que estuve atendiendo cada vez que atiendo tengo 12, 13 pacientes y la verdad que si no me organizo no puedo y si a su vez yo porque veo casos para ozono pero el que tiene una clínica que sabe que lo puede utilizar para mil cosas yo digo que el equipo lo tenga en un lugarcito seguro con su tubo de oxígeno encadenado en un carrito para que no se caiga no se rompa la válvula que sale un montón de plata y que no se consigue tenerlo en un lugar tener el sistema de suero armado lo cual después lo único que hacemos es sacar las dos gomas del equipo siliconadas directamente las sacamos y podemos utilizar y cargar jeringas para vertebrales pero necesitamos hacer un suero las conectamos y ya tenemos todo armado entonces no perdemos tiempo y si nosotros podemos sabemos que el paciente que viene le vamos a hacer un suero si el suero ya lo tenemos preparado ganamos un montón de tiempo y vamos a ser mucho más eficientes sobre todo cuando uno tiene una clínica y le caen un montón de pacientes en los cuales puede complementar el uso de los ozono porque acá lo importante es todas las ventajas y cómo nos potencia a nosotros poder ozonizar a pacientes cómo se recupera más rápido cómo gastamos menos droga y esto lo vamos a poder hacer si estamos organizados vamos a ser mucho más eficientes con nuestro trabajo el dibujito que pongo siempre en los esquemas pero lo puse porque para para no encontré ninguna foto porque hay algunos que ponen para borbotear en vez de pinchar el suelo abajo le hacen un agujerito arriba colocan una sonda estéril y lo hacen borbotear como está ahí en el esquema bueno eso la verdad que yo no estoy muy de acuerdo prefiero hacerlo pinchando desde abajo y ahora vamos a ver una adaptación que hizo el ingeniero que hoy no está por un temita del nene que esperemos que se ponga bien estaba con la línea de temperatura y fue el que pudo entrar ah bueno fue el que me pasó este dato así que no no me quiero no me lo quiero guardar como que fuera mío no esto del ingeniero siempre los ingenieros hacen las cosas fáciles así que para eso hay que preguntarle bueno tenemos un ingeniero humano donde yo por ejemplo antes utilizaba la válvula antirretorno que la ponía ahí trataba de ponerla por arriba de un nivel es una válvula vieja acá pinchaba en la parte de abajo para hacer botear el suero siempre cuando uno lo prepara primero abrís y después lo pinchás porque si no si lo pinchás y después abrís una vez salpica para todos lados entonces primero lo prendés y después pinchás y en la parte de arriba en la salida del destructor pones la salida justamente con una aguja de cono rosa y yo de esta forma no utilizando más llave de tres vías no utilizando más butterfly no utilizando eso yo disminuí mucho la pérdida de ozono porque las llaves como son de otro material el ozono ni hablar en los equipos de dosis altas de los equipos de dosis bajas de los equipos de dosis intermedia por ahí se empieza a filtrar y empieza a sentir el olor de ozono en forma importante cosa que se minimiza si vos lo estás preparando en otro lugar preparaste el suero hiciste esto y después te vas a buscar el sallé de suero con estas gomas siliconadas calzan justo los conos las agujas y es increíble pero se pierde muchísimo menos ozono no se siente el olor ozono hay que controlar las fugas por el olor característico se va a sentir enseguida y por otro lado sobre todo en los equipos de dosis bajas que trabajan con flujos más altos flujos fijos de un litro por minuto aumenta a veces bastante la presión y los boteos pueden ser mucho más rápidos hay que tratar de manejarlos entre 80 a 100 gotas por minuto para tratar de justamente de no aumentar mucho y obviamente hay que regularlo en los cardiopatios acá está la llave de la válvula antirretorno y esto lo que Francisco me decía como hay algunas guías de suero que tienen una entrada lateral él le corta a una guía de suero vieja que no usa un cachito lo engancha justamente a la parte lateral de la guía de suero y a su vez ahí engancha la válvula antirretorno entonces de esa forma se asegura de que es mucho más eficiente y no va a haber ningún tipo de problema con respecto si vuelve el suero hacia atrás no va a volver por ahí es mucho más eficiente este método mucho más simple cuestión de tenerlo armado y si esto lo tenés armado no lo tenés que armar más veces porque a su vez vos podés cargar ese suero o a lo sumo cambiás el sallé de suero o vos ponés una determinada cantidad no usaste un suero lo tenés en la heladera te quedaste con un suero de 100 mililitros o 200 mililitros lo tenés para pasar la talta o sonizás ese suero y listo lo que yo decía dos consejos prácticos que se pueden utilizar tener la guía armada y lo único que hago es sacar del equipo lo único que tiene que acordarse cuál es la tener bien identificada cuál es la que va y sale el generador de ozono y cuál es la que va al destructor yo lo único que hago es sacar esas dos gomas que están ahí y entonces libero el equipo para utilizarlo para para vertebrales y la columna la guía que tengo armada con la goma siliconada con los sueros con las como se llama con las agujas que van al destructor lo dejo totalmente armado un plan B si vos tenés que hay mucha presión podés utilizar hay generalmente hay muchos equipos en el caso de Oxy te da alternativas por ejemplo y siliconadas que vos podés agarrar cortar y entonces podés hacer una doble función para tratar de que no haya tanta presión en la guía de suero podés hacer una doble y ahora vamos a un tema voy a tomar un poquito de agua porque ahora vamos a hablar del tema ríspido de la dosis la parte que yo no entendía cuando empecé con esto hace 10 años y no no entendía por qué no me ponían dosis como si fuera un medicamento me decían las concentraciones y para colmo había concentraciones cada 100 mililitros concentraciones por mililitro había equipos que tiraban 80 microgramos por mililitro equipos que no de otros que iban más bajo y la verdad que yo no entendía nada y aparte lo que más me molestaba era que yo quería saber cuánto lo estaba aplicando y aparte que era distinto los pacientes que tenía es más un mismo paciente me va cambiando en el tiempo y ahí es donde yo empecé a leer mucho de lo que es el estrés oxidativo de lo que es el medio interno de lo que es la digamos la medicina biológica cómo ve todo el intercambio a nivel celular que es donde se cocina absolutamente todo y donde actúa el ozono cómo activa todos los sistemas de transcripción nuclear cómo activa señales cómo hace un montón de cosas que son a nivel microscópico celular microscópio electrónico como digo yo entonces todo ese tipo de cascada de mediadores cómo se van activando en la medida que nosotros generamos este estrés oxidativo y controlado para tener una respuesta por parte del organismo y lograr que se genere un proceso oxidativo que limpie de todos los radicales libres y sustancias tóxicas que generan en el cuerpo y que depende de la enfermedad va a generar más o menos cantidad o sea las enfermedades muy grandes o muy graves digamos realmente generan un montón de sustancias que son tóxicas estamos en una situación de hipoxia estamos en una situación de acidosis y sabemos que todas esas cosas las revertimos con el ozono por eso yo decía que había que estandarizar ese estrés porque no lo podemos medir todavía no lo inventaron las formas sabemos que son a nivel digamos de investigaciones es un desafío para los bioquímicos como dice la doctora Schwarz lo menciona también en Humana y como lo decía Bochy también es muy difícil calcularlo vos sabés que primero vas a oxidar todo y después se van a generar otro tipo de sustancias que van a complementar el trabajo a largo plazo donde están los lipoperoxidos donde están los alquenales donde están los alleídos donde está la molécula de Cris que es un trioxolano y un montón de cosas que yo no los quiero complicar pero que actúa el peróxido de hidrógeno también que actúa a largo tiempo que se sigue generando por estas sustancias que en un segundo paso siguen haciendo todo ese efecto dominó y que para eso se hacen hay que hacer tratamientos sostenibles o sea tratamientos que se mantengan en el tiempo para tener mayores respuestas pero lo primero que tienes que hacer es tener qué tipo de paciente tratar de clasificarlo qué tan mal lo ves o sea si es un estrés oxidativo leve si es un estrés oxidativo medio si es un estrés oxidativo grave bueno a lo cual los rusos ya lo habían hecho lo único que hacen dosis mucho más bajas mucho más bajas de las que yo hacía y yo ahora voy a explicar por qué yo utilizo las que utilizo ellos utilizan como un estrés oxidativo leve un microgramo por kilo y acá ya y lo ponen en la declaración de Madrid que la escuela de dosis altas no hacía nada por kilo bueno acá ya tenés dosis por kilo estrés moderado hablan de dos microgramos por kilo y uno estrés grave cinco microgramos por kilo en el caso de lo que a mí se me ocurrió es hacerlo un poco más amplio un rango mayor ¿por qué? porque nosotros tenemos mucha diferencia de tamaño a diferencia del humano tenemos justamente mucha variable dentro de cada especie tenemos distintas especies entonces el margen lo amplía un poquito yo para mí un estrés leve es de uno dos microgramos por kilo un estrés moderado de cuatro a cinco un estrés grave de ocho a diez y me estoy manejando con esto después posiblemente veré si sigo si no sigo así como empecé con los continuos y ahora estoy con los discontinuos quizás esto lo modifique lo aumente lo baje en base a cómo vaya viendo los resultados y esto para cada uno es lo que tiene que ver tiene que tratar de hacerse su tablita de cómo va a manejar o qué dosis va a elegir sabiendo la dosis que vas a elegir de la misma forma que lo hacés con la dexametasona que le das 0,5 le das 1 le das 10 porque lo tenés en shock y lo querés sacar y qué sé yo como se manejaba eso bueno para acá es exactamente lo mismo hay que establecer una dosis en base a la gravedad de que tenga ese paciente entonces qué pasa con los rusos acá hay otra diferencia ellos ellos manejan volúmenes fijos manejan cantidades fijas de suero o te ozonizaban 200 mililitros o te ozonizaban 400 mililitros ¿sí? y a eso si vos tenés la dosis y tenés una cantidad fija lo que vas a tener que modificar es la concentración que vas a poner en el equipo es la única variable que vos podés modificar no podés hacer otra cosa porque el volumen es fijo entonces vos si tenés una cantidad fija y tenés que llegar a una determinada dosis tenés que ver cómo vos cambias la concentración en el equipo que es lo que hacen los rusos ¿sí? entonces un ejemplo pesa 50 kilos tiene un estrés moderado a lo cual ellos le ponen 2 microgramos por kilo entonces necesitan como una dosis total ¿qué es lo que importa? siempre lo resalto en todos los cursos la dosis total es la que importa ¿cuánto le pasaste? ¿sí? en este caso van a ser 100 microgramos totales ahora ¿qué pasa? 100 microgramos totales si yo lo quiero pasar en un suero de 200 mililitros yo voy a tener que la concentración que necesito es de 0.5 microgramos por mililitro 0.5 microgramos por mililitro por 200 son 100 microgramos totales ¿sí? ahora hay que acordarse del factor de corrección que disminuye al 25% entonces ese 0.5 lo tenemos que multiplicar por 4 y la concentración que vos vas a utilizar para tener 100 microgramos totales en 200 mililitros de suero son 2 microgramos por mililitro ¿sí? esa es la cuenta ellos varían concentración ¿ven la concentración? la multiplican por 4 y la ponen en el equipo bien bueno método ruso método germancito germancito ¿qué pasó? eso no lo sabía aparte yo tenía un tema la variedad de tamaños que tenemos nosotros nos complica y a su vez yo al principio empecé con un equipo de dosis baja ahora con un equipo de dosis intermedia puedo tener otros números puedo jugar a otras cosas ¿sí? a otras concentraciones pero por ejemplo te pongo un ejemplo ¿qué es lo que hacía yo? yo lo que hacía manejaba concentraciones estables porque yo sabía mi número era cuánto tenía yo en 100 mililitros siempre ponía el ejemplo que en un equipo de dosis baja que es a 1,2 microgramos por mililitro que era la concentración más alta que tenía yo sabía que el 25% de saturación me iban a quedar en el suero 0,3 microgramos por mililitro entonces mi cálculo era en 100 mililitros yo tengo 30 microgramos listo quiero pasar por ejemplo para el ejemplo anterior bueno yo para tener 100 microgramos voy a necesitar 333 mililitros o sea lo que yo varía es volumen ellos varían concentración yo llego a los 100 microgramos variando volumen le pongo más volumen ¿qué pasa si tengo un equipo más potente? quiero utilizar por ejemplo de dosis intermedia pero lo quiero ozonizar a 2 microgramos por mililitro me quedan 0,5 y entonces yo voy a utilizar 200 mililitros para tener esos 100 microgramos en vez de 333 los obtengo en 200 mililitros yo varío volumen ellos varían concentración el tema es decidan lo que les es más práctico dependiendo también del equipo que tengan traten de estandarizarlo si utilizan variando concentración si utilizan cantidades fijas traten de no cambiar 20 cosas tengan un número fijo para una concentración fija para utilizar eso se va a simplificar mucho el trabajo y yo ¿por qué no lo cambié también? porque yo también tengo que ver en base a el tamaño en base a la deshidratación que tenga muchas veces lo compenso pasándolo con suero o a veces le paso la cantidad que yo quiero de microgramos para ozonizarlo la cálculo en base al estrés que tenga y después si sigue deshidratado le paso suero solo le paso lo que le quieran pasar ¿ok? pero ese es el tema yo lo que veo que en el caso nuestro tenemos dependiendo del tamaño dependiendo a la deshidratación a mí me es más fácil manejar volumen y aparte mentalmente yo sé que tengo un número que ozonizando a tal concentración voy a tener en 100 mililitros tantos microgramos que ozono entonces veo cuántos mililitros el paso listo ellos van por otra vía que es con la concentración imagino que habrá muchas preguntas pero voy siguiendo formas de aplicación otra de las grandes ventajas del suero o sea endovenosa sobre todo para los críticos es fundamental hacen mucho hincapié que para poder rescatar un animal en estado crítico que no hubo una falla multiorgánica hacer sueros endovenosos lo sacan después vamos a ver un par de videos vos lográs compensar un animal rescatarlo y que no llegue a tener una falla multiorgánica o que esté en un estado que ya sea irreversible ¿sí? la vía sucutánea obviamente que no es el ideal pero los felinos que no se bancan nada y si se bancan un suero no se bancan que le toque las patas porque quizás ya lo destruyeron ya tienen las patas los renales ya tienen tan fibrosadas las patas que no se las puede tocar y no los puedes invadir mucho si le haces una vía rectal también se pone medio loco sin cambio la acera sucutánea el tipo se queda y no pasa nada y lo absorben y la verdad que la sobrevida que están teniendo los gatos renales con suero susonizados son increíbles increíbles bueno ni hablar del intraperitoneal justamente yo voy a pasar después un caso voy a pasar dos uno que hice yo en el curso que cayó una perra con una peritonitis un dolor abdominal terrible como se calmó y como cambió menos de 24 horas y como comió después de muchísimo tiempo que no comía y después una colega que justamente trató un parvo que es una de las mejores indicaciones no solamente endovenoso le pasó sino que le pasó intraperitoneal les calma el dolor los relaja los hidrata la verdad que bárbaro obviamente que lo que yo pongo intraperitoneal lo pongo en la cuenta de la parte de cuántos microgramos le pasé porque eso lo va a absorber todo enemas hay que ir a hacer en vez de utilizar la insuflación rectal del gas hace enemas con solución salina sonizada intravaginal en humanos se utiliza mucho y la consideran como una vía rectal por la gran cantidad de la irrigación que hay en la vagina es tan importante como la de recto entonces la consideran como una vía sistémica a nosotros se nos complica pero en humanos se usa mucho de esto la doctora Schwarz es ginecóloga y trabaja en un centro de lo que es toda la parte de maternidad y ese tipo de cosas así que ahí lo utiliza muchísimo por esas vías obviamente para el tratamiento de heridas en forma de lavaje obviamente en fístulas también se utiliza el suelo salino sonizado intracelómico que vamos a ver una tortuga lo podemos usar lavajes quirúrgicos fundamental ópticos y oculares también se puede hacer con solución salino sonizada y puse algunos que me olvido por los que me haya olvidado que seguramente hay alguno más pero a esta edad uno se olvida cosas un par de consideraciones que me llamó mucho la que decían los rusos y que las quiero poner acá para que las tengan en cuenta la escuela de dosis altas bueno esta es una consideración mía usan concentraciones como mínimo de 10 microgramos por mililitro o más lo cual difiere mucho de lo que es la escuela rusa por eso no se llevan bien con la escuela rusa si bien utilizan suero pero bueno está bastante distante de lo que se hace en una en una escuela rusa yo no vi muchos trabajos debe haber yo no los vi no los encontré pero debe haber ¿sí? concentraciones en vena ellos mayores de 2 microgramos por mililitro a partir de esa concentración que le llega a la vena hay algunos casos que puede generar plebiscis me imagino con dosis mayores pero bueno eso lo yo no lo vi y otra cosa que también decía que las concentraciones elevadas por arriba de los 30 microgramos pueden desactivar se activar un proceso de generar radicales libres que van a alterar totalmente el equilibrio de la peroxidación de los lipios y los sistemas antioxidantes esto decían los rusos en contra de las escuelas de dosis altas pero para que se tomen en cuenta ¿qué es lo que ellos consideran o qué es lo que ellos tratan como escuela para las dosis bajas que ellos utilizan de un microgramo por kilo a mí me llamó la atención estimula el sistema inmune estimula el sistema cardiovascular sobre todo habla mucho de cómo activan si bien dicen cardiópatos bueno pero en la enfermedad arterial oclusiva necesitas que se oxigene necesitas que se active y utiliza mucho la solución sonido no sonizada así que cada vez que leo cosas me sorprenden muchas en enfermedades neurovegelativas en el cáncer en la toxicidad del primer trimestre del embarazo y en la hipoxia fetal del tercer trimestre por todo lo que me dice se putri ya en embarazada bueno ellos lo utilizan para eso o sea en la parte ginecológica tiene muchísimo desarrollo y lo utilizan de esa forma así que se puede utilizar en embarazadas dos y media para hallar procesos más graves donde hay mayor cantidad de adecales libres como las endotoxemias o las enfermedades inflamatorias crónicas y las dosis altas para sepsis piel y quemados mucho hincapié en actuar rápidamente con sueros en los sépticos y traumatizados para evitar la falla multiorgánica y ya lo he dicho bueno acá empezaremos con las preguntitas algunos videitos me encantó poner esta fotito porque me la mandaron el otro día este es el pacientito postrado que iban a sacrificar acá lo ven con las mismas chicas la verdad que estuvo me puso muy contento esto otro detalle que quisiera aclarar ya me estoy yendo de los sueros pero también lo paso para tratar de difundir de la importancia también de ver al paciente de analizar y que evaluar justamente el ozono y saber ante qué tipo de tutor porque ahora no se le puede decir propietario no lo voy a entender nunca pero bueno ponele que digan que el suero no funciona en este caso este perro que primero me dijeron no me dijeron los tutores que le puso el aceite y se inflamó miren el tamaño de tumor que tiene en la boca piensan que esto se puede inflamar por el ozono con la lengua este perro le está pegando 200 veces por minuto a esto se lo muerde se lo mastica ahora vos le pusiste dos gotas de aceite sonizado yo este tipo de pacientes no trato o sea me toca un dueño así y yo lamentablemente no y otra cosa que a veces me dicen y yo muchas veces ayudo por eso pido me mandan un montón de casos todos los días y yo siempre trato de ayudar pero pido siempre varias cosas primero que me digan cuánto pesa segundo que me digan qué edad tiene y si me pueden mandar un video y si tienen un diagnóstico por ejemplo este perrito voy a poner acá me decían no porque se quedó duro del cuellito ya en la foto sin moverse fijate el tamaño y la angulación que tiene este codo este perro lo que tiene son dos bastones no tiene dos patas los dos bracitos son dos bastoncitos pobrecito porque tiene una artrosis y una deformación que eso es un tema mecánico no vamos a lograr mucho lo que necesita este perro son dos prótesis de todo entonces no es que está mal del cuello y no es que el ozono no funcionó por más que le hagas para vertebrales no va a andar ese es el tema ¿sí? bueno voy a seguir y acá bueno ya voy a terminar con esto después voy a pasar los videos y después pasamos las preguntas pero no me quiero olvidar de acá tengo una amiga que la conocí en el año 97 la verdad que en los últimos años le ha golpeado muchísimo la vida primero falleció su pareja de cáncer y ahora su hijo que tiene veintipico de años tiene un linfoma terminal está en en Houston porque ya en Perú la desahuciaron y bueno si el que quiera poder ayudar o colaborar esta es la dirección de Paypal lo que pueda lo que pueda siempre va a ayudar porque se necesita un montón de plata para pagar estos tratamientos así que todo todo va a ser bien ahí tiene la dirección lillipet arroba hotmail punto com así lo podemos ayudar a Seba y que bueno que esto que podamos revertir la verdad que son situaciones muy angustiantes si podemos ayudar ayudamos y la última bueno esto yo no soy de hacer propaganda pero la gente que va a estar acá es muy grosa es muy muy grosa va a estar Pellegrino va a estar Sensini va a estar Arcodia va a estar Chamatrópolos va a estar Azucena cuando el nombre Azucena de España una doctora de México la verdad que mucha gente con un programa muy interesante esto el que le interese es el 22 de noviembre le pueden preguntar a Sol que es la que organiza todo este tipo de cosas pero no quería olvidar porque la verdad que está bueno yo si no estoy en San Francisco ya voy y bueno voy a tratar de pasar ahora si no tengo ninguna más a ver unos videitos hay algunas preguntas si dejame pasar los los videitos paso los videitos y ya vayan poniendo las preguntas que tengan es un poco complicado después me quedo todo el tiempo que quieran este este y después lo hacemos es el caso este es el caso que por ejemplo una colega para que tengan una idea y la importancia que es en la cirugía usar el ozono previo a la cirugía hubiera sido mejor bueno acá pasó que después o sea el perro tenía algo gravísimo que yo tuve tres en mi vida de 40 años superando tuve tres se me murieron los tres un olor a podrido en la veterinaria increíble bueno le hizo suero sonizado post quirúrgico y el perro van a ver cómo está ya algunos lo deben haber visto el autor a valles de tandil miren esto esto está recontra repodrido la verdad que la baranda en el quirófano aparte le sacaron casi un metro del intestino obviamente en shock un desastre eran morcillas obviamente que los cirujanos son unos genios pero se mueren en estos casos bueno le empezaron a pasar directamente después de las ilustrías del suero sonizado en forma continua acá directamente lo prepararon y la verdad que esto no es normal que se respierte así el perro con esas mucosas en este paciente con la pérdida de sangre y con la pérdida de sustancia que tuvo no normal que esté comiendo como si nada a las 36 horas ahora no sé no me acuerdo esto pasó bastante a las 48 horas y a su vez que haya despecado en tan poco tiempo a las 72 horas después de esa cirugía evidentemente acá esto algo cambió otro caso acá para los que hacen algunas cosas de exóticos acá le estamos pasando suero intracelómico es otra de las aplicaciones de suero y a su vez uno puede reforzar porque lo estás pasando el suero puedes poner directamente para calcular una dosis menor o no tenías el suero preparado bueno yo le puse una dosis que cargué con gerina una tortuga con neumonía así que ya estuvo bien le ayudamos bastante acá algo genial en los gatos la aplicación del suero a su vez lo tenés preparado acá tenés un método discontinuo esto ya lo había sonizado el gato se queda en su canastita vos le pasás el suero quería reforzarlo y muestro como lo refuerzo acá hay otro en el cual estoy pasando suerito la verdad que en los gatos es bárbaro acá lo estaba haciendo borbotear en el momento esto es una filmación bastante vieja cuando utilizaba otro tipo de método pero suero subcutáneo en los gatos bárbaro pacientes oncológicos acá también otro método continuo este lo habrán visto es una perra que estaba puesta así vino destruida hacía no sé cuánto que no comía no caminaba le estábamos haciendo el suero y el suero es increíble cambian salen lo bajá de la camilla y se puso a caminar a caminar y después fue a la casa y se puso a comer entonces eso es lo que logra el suero es mucho más rápido en los casos críticos yo utilizo suero endovenoso lo puedo reforzar con una vía rectal obviamente vos podés llegar a la dosis que querés complementando una vía rectal y lo que está haciendo ahí que no comía ahora come así que bueno viene la atrofia que tenía vamos a pasar otro así no lo tenemos esta es la que viene al curso la traje una colega la viene haciendo rectal pero no andaba no funcionaba la perra estaba así vomitaba muy de caída mucho dolor abdominal ahí tenemos la tomografía de un desastre después de una cirugía que le hicieron pobre perra había una pístula que drenaba todo el tiempo le lavaba la pístula la velocidad rectal pero la perra no comía estaba de caída estaba así como la veía en la foto estaba tan puesta que yo no le hice nada o sea esto en el curso presencial lo que hice fue agarrar tunelizar como se tuneliza para hacer una vía abdominal dos centímetros al costado del ombligo dos centímetros para atrás entré con un catéter que lo puede fenestrar y después despacito si ustedes lo hacen despacito si llegaran a pinchar primero traten de percutir y todo eso para que no suene a mate como hubiera visto en la sólida pero si no si ustedes van despacito con el pinchar el intestino se corre que lo que no pueden es trabarlo de forma violenta si no se va adaptando y lo toleran bárbaro lo toleran bárbaro no manifestó dolor acá tenemos de otro lado como le conecto de la vía lo conecto al suero ozonizado y le pasan la vía al suero ozonizado abdominal y les calma el dolor y cambian por completo esta es la perra el día siguiente en las 24 horas la que no se podía mover y la que no quería comer bueno está la perrita la cachorra ya tiene otra cara día siguiente del pasaje de suero abdominal obviamente va a cirugía pero en otras condiciones esto la doctora Gaby Román Marcos Pá la verdad que una genia ahí con el poni que no la madre no sé si murió en el cefalomilitis no tenía succión reflejo de succión ni nada y la verdad que increíble bueno yo ahí con mi flequillito perdonen disculpen un ridículo ahí le está haciendo el ozono como estaba este pequeño bebé y bueno lo que estaba así de caído que no se podía mover le sacan el suero ya se para y de ahí va a como refleja como recuperó el reflejo de succión y ella está mamando una sesión de suero no hubo más ok este es otro paciente que cayó en el curso también una perra séptica la operaron en un centro antirrábico no tiene mucho medio la operaron no tenía ni un analgésico ni nada la perra no la podías tocar del dolor que tenía estaba totalmente caída estas a las 24 horas le están apretando el abdomen la doctora está diciendo justamente que no la podías ni rozar y esta es la perrita a las 24 horas del tratamiento que se hizo endominoso con suero y ahora vamos a ver cómo cómo se para no y la última la doctora lagostena que hizo el curso hace poco pero la verdad que lo está usando un montón está sintiendo un perro con parvo que estaba muy mal endovenoso y intradominal hizo las dos y bueno así estaba el perrito la verdad pero no era malo a las 48 horas de suero sonizado se empieza a mejorar acá la frecuencia obviamente que depende de la gravedad del caso hay casos que lo vas aislando pero casos graves tenés que utilizarlo todos los días o día por medio más si está hospitalizado y bueno y después cómo termina el paciente después del tratamiento así que bueno dejo compartir pantalla y escucho todas las preguntas que tengan espero que les haya gustado fui más o menos rápido pero en una hora les conté un poquitito de todas las novedades o cómo es el manejo para que lo puedan utilizar de una forma más práctica y eficiente creo que hoy por hoy habría que ir al discontinuo y tenerlo armadito todo y si nos organizamos nos va a ser mucho más funcional sencillo y práctico así que bueno escucho bueno empezamos con las preguntas si quieren vayan acá tienen la libertad traten de ser puntuales con la pregunta si todos alcanzan a preguntar voy a comenzar con los que están en el chat y si alguien quiere levantar el micrófono por supuesto de manera concisa puede preguntar intervenir aportar y demás ya nos conocemos cómo cómo trabajamos lo que sí siempre les pido que sean precisos para que no se extienda demasiado y todos puedan tener su espacio de preguntas así que bueno yo sé que es tarde que están cansados pero créanme que lo ponemos a esta hora porque están todos trabajando y esta es una forma de que ustedes también puedan interactuar porque si lo ponemos a la tarde después ustedes están trabajando no tienen la chance de preguntar así que aguanten un ratito y ya vamos finalizando bueno Victoria el grupo de Facebook se los vamos a enviar por correo para que todos se puedan ir conectando la idea es poder darle a ustedes más recursos más formas de poder interactuar así que el grupo ya está armado después se los voy a enviar Maximiliano te pregunta si el ringer utilizas ringer no 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 ringer pues ya pasen cuando quieran solamente utilizo solución isotónica solución fisiológica isotónica crudo de sodio 0.9 bien Tamara pregunta dice si le haces intraperitoneal le restas si es que haces endovenoso vos sacas el cálculo de que vos le asignaste a ese perro cuántos microgramos le querés pasar totales después repartíselo como quieras si le querés pasar todo peritoneal si le querés hacer mitad y mitad vos tenés una dosis total después de qué forma lo podés suministrar como quieras o podés hacerle una vuelta un primer día la haces intraperitoneal y el día siguiente la haces endovenoso como quieras bien Maximiliano te pregunta ¿por qué no se usa la dextrosa? porque genera el deídos y por otro lado no es isotónica si le querés pasar en lo que no genera hemólicis bien Javier la realidad la realidad es que hay muchas cosas que no puedo probar yo trato yo leo y veo obviamente que yo no creo de hecho la he utilizado algunas veces pero ahora para no meterme me da lo mismo utilizo fisiológica después le quiero pasar la destroza pasasela sola pero no conozco entonces te evitas el problema si genera algún producto tóxico lo evito de esa manera no sé qué es lo que va a generar las últimas cosas me dijeron que justamente puede traer problemas yo no creo que genere problemas si le pasas un suero le pasas dos yo creo que cuando son tratamientos sostenidos ahí sí puede haber problemas pero la verdad que a mí ozonizar 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 fisiológica que sé que no tengo problema y después pasarle a la destroza que quieras no hay problema bien Javier pregunta los tumores en general en gatos que son muy agresivos conviene hacer el perilesional más el bagging o usar solución salina ozonizada en la zona por ejemplo puede utilizar solución salina en la zona se va a absorber igual dependiendo de donde esté el tumor la accesibilidad o sea eso depende de cada paciente de que tan loco sea con el suero quizás tratarles un poco más que si pones el gas directo pero se puede usar hay que combinarlo hay que empezar a ver qué es lo que le resulta mejor a cada a cada uno y también para cada caso se pueden usar las dos cosas eso es lo que tiene el ozono que es muy versátil vos podés utilizarlo podés hacerle llegar el ozono al cuerpo de distintas maneras yo la verdad que si si se queda tranquilo trataría de pasar la solución salina ozonizada que en vez pasarle el gas va a ser más rápido el pasatil listo bien Tamara te pregunta cómo se hace el intraperitoneal y como se vio en el video o sea cuando yo utilizo un catéter a veces lo puedo fenestrar previamente y entro a dos centímetros al costado y dos centímetros hacia atrás del ombligo trato de hacer percusión porque si a veces utiliza también en tumores mucho en oncología en carcinomatosis abdominales entonces lo utilizan porque también disminuye el tema de las metástasis se acuerdan cuando vos generas un ambiente con mucho oxígeno y bueno tunelizas y lo que decía antes tratá de ir despacio porque si llegara a pinchar el mismo intestino se retrae y después cuando desacoplas ves que no queda en el subcutáneo que vos pasaste el músculo y queda en el abdomen ok Lorenzo te pregunta si a un caballo de carrera de 570 kilos de peso quiero zonizar para mejorar su rendimiento cada cuantos días debo realizarlo y que concentración debo utilizar en un litro de suero bueno voy a hacer cuentas ahora a esta hora de la noche para un litro mira eso depende yo generalmente trataría de utilizar ¿cuánto pesa el caballo? 500 y pico 570 ponele que vos para que el animal vaya mejorando lo que hacen generalmente le van pasando un sachet de suero y tratan de zonizar dependiendo si tenés un equipo de dosis intermedia vas a poder utilizar concentraciones más altas lo cual vas a lograr por ejemplo si vos tenés vamos a hacer algo fácil si vos le querés pasar un microgramo por kilo ponele que pese 500 son 500 microgramos con 500 microgramos vas a tener que ozonizar al 25% para que te quede un microgramo por mililitro tenés que poner una concentración de 4 o de 5 si es que el equipo lo da las doctoras que hacen equinos deportivos generalmente están trabajando con 1.2 y le pasan los sachets de suero a 1.2 lo cual están pasando 150 microgramos y después complementan con vías rectales que la absorción es el 100% y generalmente se lo hacen dos días antes de la carrera y le van haciendo lo van manteniendo una vez por semana depende como esté el caballo y lo hacen dos días antes porque se relajan no lo vayas a hacer en las 24 horas previas a la carrera porque se te relajan a mí los perros se me duermen en la camilla y eso es porque se libera serotonina entonces se relajan y no no corren así que de esa manera lo podés hacer dependiendo que equipo tenga yo igualmente a los que tengan alguna duda así más puntual lo podemos hablar me mandan un whatsapp directo ya todos tienen mi whatsapp así que me mandan un whatsapp quizás ahora con el grupo este por facebook me sea más fácil porque a mí es muy difícil 16 grupos yo tratar de seguirlo en algunos llego a ver cosas y trato de intervenir y en otros se me pasó el tren y no lo vi más si ahora con el grupo inclusive si alguien lo hace lo puede también contestar como para en el grupo uno intercambia me dan una mano obviamente yo hablando de ustedes voy viendo que cosas hay que se le ocurren cosas mucho mejores que la mía yo lo que veo que hacen las chicas es eso y lo que a mí se me ocurre es dependiendo todo de qué equipo tengan porque en base a eso vas a poder planificar si si tenés un equipo 2 y baja bueno tenés que ir por un plan B tenés que hacer dos cosas o ver de qué forma llegás a concentraciones mayores bueno Ajimaru dice si podés explicar cómo colocar la vía intraperitoneal que ya lo dijiste así que se puede volver a ver igualmente la clase Norca te pregunta si a los gatos renales para la vía subcutánea qué cantidad se le pasa de líquido bueno eso depende de la deshidratación que tenga yo generalmente yo le hay dos cosas en los pacientes vos tenés que considerar por eso yo voy a hacer volúmenes variables porque por un lado está lo que yo considero que lo voy a pasar de ozono en cuanto a cantidad por su estrés oxidativo que considero quizás un estrés oxidativo medio 4 o 5 microgramos por kilo en un gato que generalmente el primer síntoma que tienen los gatos renales es perder peso entonces te vas a contar como un gato que pesa 3 kilos a los sumos 4 si era grande si pesaba 6 pesa 4 si pesaba 4 pesa 3 o 2 kilos y medio entonces generalmente lo que vas a utilizar ponele 20 microgramos totales bueno 20 microgramos totales yo sé que si utilizo ponele vamos a ir mi número fijo si yo lo zonicé y tengo 30 microgramos cada 100 centímetros para tener 20 va debe ser 60 y pico le paso eso de suero pero muy posiblemente ese animal esté más deshidratado y generalmente los nefrourólogos mandan a pasarle 2 o 3 veces por semana suero como para tratar de mantenerlos y que ayuden a filtrar vos podés pasarle eso en la cantidad de suero podés preparar ese suero tenerlo preparado y después le pasás un suero común agarrás cambiaste la guía y le pasaste un suero común y le pasás lo que falta así que eso depende del paciente tienen que ponerse una idea o tratar de estandarizar en su cabeza distintos gravedades leve moderado grave y más es establecer dosis bien Javier pregunta en los carcinomas de células escamosas en gatos se infiltra con la solución salina sonizada por ejemplo o en los puntos gatillos se puede usar también los puntos gatillos son puntos profundos que son para determinadas cosas osteoarticulares en cambio salvo que lo esté relacionado con acupuntura que ahí habría que preguntarle a Mónica Chamatrópulo y lo que es perilesional a los carcinomas creo que ahí yo no sé si podría llegar a punzar con el animal despierto y pasar una solución salina sonizada ahí no tengo que dormir lo cual no sé si dormiría o si no buscaría un plan B o haría otra cosa buscaría alguna alternativa distinta o alguna terapia distinta si lo utilizaría sistémico si utilizaría un suero como para o sea una cosa lo que uno puede hacer específico y otra cosa lo que uno puede hacer complementario ese paciente y muchos los oncológicos yo trato de ayudarlos en forma complementaria con los sueros o con la vía rectal con una vía sistémica para que el animal esté en mejores condiciones pero tendría que evaluar si esto para aplicar perilesional o local yo creo que debe haber un montón de otras cosas que pueden ayudar a ese paciente de otro tipo de terapias y no pulsar con ozono ahí porque la realidad no sé cómo van a hacer para que el gato se quede quieto porque toma las orejas yo creo si Aníbal quiere hacer una consulta él sabe mucho de otros tipos de terapias yo quería decir que tengo varios gatos con carcinomas y la verdad que con una agujita chiquitita se puede hacer perilesional y la verdad que me asombró cómo se la bancan los gatos obviamente siempre hay de 10 hay 3 que no pero 7 pero el gas pero el gas solo el gas solo el gas solo si el suero es lo más difícil no no el gas solo el gas solo el suero no parece una locura el gas solo cantidades chiquitas volúmenes chicos de gas si el suero si el gas lo uso yo lo uso la verdad que no tuve problemas y buenos resultados eso y aceite eso y aceite local pero no sé tengo por ejemplo una gatita que ya hace dos años y quincenalmente le vengo haciendo en la cara y las lesiones alrededor la verdad que no fotografié eso es un desastre pero se lo bancan tranquilamente y tengo varios varios gatitos tuve varios que se le intenció mucho el proceso con todas las vías y la local perilesional con la verdad que se lo dejan bastante hacer mucho más de lo que yo esperaba mucho más se le puede dar alguna cosa yo pensé que ibas a salir con alguna que antes exacto esas gotitas locas que tenés vos no no pero se le puede dar rescue de batch no hace falta ser un experto se lo das antes un minuto antes y el gato se va a relajar sin ser sedarlo no es secreto no es mágico no pero bueno quiero que si uso mucho la vida local en los gatos en la cara sin problemas él fue el que dio justamente las gotitas en el curso presencial la vedette fue la gotita que el duide hoy yo tuve todo el día hablando de eso todo el mundo hablaba de la gotita de anillo las gotitas mágicas ayuda un montón ayuda un montón a relajarlos a tranquilizarlos obviamente todo ese tipo de cosas suman un montón no hay que saber nada simplemente con un rescue de batch se compra en cualquier lugar o cualquier farmacia ya los colegas no hace falta que sepan nada se dan 3-4 gotitas 3 gotitas antes del procedimiento y ayuda un montón y no hace falta química bien bien bueno seguimos con David que pregunta en un intervalo en un internado perdón que intervalo de tiempo esperas entre un fluido terapia con rínger aminoácidos medicamentos etcétera y hacer un suero ozonizado si querés podés yo calculo que yo le pasaría primero el ozono que se va a combinar instantáneamente el suero ozonizado la primera la parte oxidativa en 30 segundos un minuto desapareció y después la segunda parte digamos tarda más tiempo pero eso es cuando uno quiere tener una acción sostenida que va haciendo en forma regular varios ciclos como hacen en las partes pacientes oncológicos y todo eso varios ciclos de tratamiento ahora vos tenés un animal internado hacerle el ozono y a la media hora le podés poner el suero ya está no le va a cambiar nada lo que no podés hacer es robotear el ozono en algo que tenga medicamentos porque cambió totalmente te oxidó todo lo que pusiste bien Germán tu número querés dejarlo o como querés pasarlo si te quieren escribir te están escribiendo te están pidiendo tu número bueno acá la argentina 59 no 5 4 5 4 estoy mayor 5 4 9 5 4 9 11 6 5 5 9 70 50 ahí se los anoto en el chat 6 5 5 9 70 50 me graban audios me graban audios o sea no me llamen porque siempre lo dejo tirado por ahí el teléfono pero siempre aparte sé que me preguntan y sé que respondo entonces es una forma de acordarte adelante va el más ¿no? sí así que bueno no hay más preguntas en el chat no sé si hay alguien que quiera aunque no haya hecho ningún curso ni nada pero quiera hacer una pregunta que esté haciendo ozono por 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 su país por donde ande puede aprovechar y preguntar hoy no no vieron muchas preguntas estuvieron tranquis tan cansados o por lo menos está todo muy claro parece está todo muy claro creo que haber dicho sí fue más no no la compliqué tanto tampoco porque yo siempre había cosas que no tampoco las tenía tan claras entonces metanle venas metanle venas muchachos no ese es el es el resumen Germán me escribe que está por no sé qué parte del mundo diciéndome estoy acá leyendo con la inteligencia artificial la última declaración o el último comunicado de no sé dónde así que doy fe que Germán es súper dedicado así que eso es buenísimo porque como sobreabunda la información en todos los aspectos por eso paramos un poco de hacer webinars y todo esto porque es demasiado así que Germán me había dicho que se había actualizado y bueno dijimos vamos a armar algo para que ustedes también tengan la posibilidad de tener el acceso a lo último y bueno cuando haya otra clase igual la vamos a subir en el canal de YouTube también quiero agradecer porque no es un detalle menor que esté siempre Oxi 3 conectado de alguna forma siempre hola Fran siempre está trabajando a la par súper actualizado apoyándonos y brindando tecnología de digamos muy profesional y eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón porque es como la cuarta pata de la mesa que tener un ingeniero que aporta un montón es muy bueno así que siempre el reconocimiento que a pesar de que tiene su nene con fiebre está escuchando si alguien tenía alguna duda o algo dice si Norca después podés preguntar en el grupo de Facebook no hay problema que vamos a pasarles bueno no sé Fran vos querés decir algo algo último querés agregar no sé si se la apagó hola hola ¿se escucha? hola Fran sí no no nada como siempre gracias por la invitación por poder estar por participar por suerte nadie tenía ninguna duda para mí porque la verdad que estoy sin dormir pero bueno nada es bueno y es lindo siempre ver como todo va creciendo y lo que se puede ayudar a las mascotas a los animales con todo lo que lo que hacemos eso nada gracias por por siempre por dejarnos estar y darnos un espacio dale gracias Fran siempre Fran me consigue algo para leer para entretenerme y yo la agarro es así trabajamos en equipo paso lo paso por lo tamizo viste digo esto esto me gusta esto no me gusta que lo que tal de hacer es eso o sea trato de ver que es lo aplicable a veterinaria teniendo justamente una visión del manejo de lo que se pasa en la clínica por eso digo traten de organizarse y le van a poder dar mucho más uso que que uno cree es así es impresionante así que bueno 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 gente lo bueno que estuvo muchas gracias 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 Javi gracias Aníbal gracias bueno Silvi está recansada pobre tarde pero bueno fue cortita esta vez les vamos a mandar por la grabación si lo hicimos a los que los que hacen el curso que empieza este domingo ya les voy a mandar la invitación para el classroom y bueno los veo nos vemos el domingo y los próximos encuentros muchas gracias a todos chau gracias gracias a todos espero que les haya servido gracias 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 chau 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 chau